Ophelia Medina, o sea, la más solicitada por el público. ¿Te acuerdas cuando hicimos lo del amaranto? Sí, sí, sí. ¿La bebida? Sí, 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 fue todo un éxito. Todo un éxito. Veanla, o sea, no pasa el tiempo. Bueno, sí pasa. Pero lo conservas muy bien. ¿Cuál podría ser tu disciplina? Antes entonces digo silencio. Y yo digo que barro, que me barro. Así, barro mi cuerpo. ¿Tu cuerpo? Y luego hago unos trucos. A ver. Luego levanto las piernas, rájatelas. Así, lo más posible. Y hago truco, 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 truco. Entonces hago un calentamiento vocal. Oye, con la confianza que te tengo, te quiero preguntar algo. Mira, yo mejor le pregunto a la tía, porque es tu sobrina, Andrea, ¿verdad? Sí, sí, Andrea. Yo estaba enterada de que Andrea se había casado con Rubén Albarrán. Así es. El Café Tacuba, al que todos conocemos, un gran músico. Sí, sí, sí. El gran... ¿No? Sí, sí. Bueno. Y yo sabía que estaban casados. Digo, tienen una hija. Sí. Pero nunca lo hicieron público. Ya después, rascando, me decían que por qué él no quería que se supiera. Y, a ver, Ofelia, con la confianza que te tengo, que por qué él le prohibió a ella decir que estaban casados. Tengo entendido que sí. Algo así. Es una situación dolorosa esta, el que él no reconozca a su niña ni a ella y todo esto. Pero yo tengo toda la confianza de que Rubén es un hombre consciente. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Matilde Obregón Sin Filtros. Ya ven, yo sí les hago caso. Sí las leo. Sí los leo. De verdad que son infinidad los mensajes en la calle. Me preguntan que cuándo voy a volver a ver a la primera actriz, a la señorona Ofelia Medina. Que me diga cómo se conserva tan guapa. Que me diga cómo conserva la voz. Que el cutis. Es que si, ¿qué hacen las mañanas? Yo le hablé a Begoña, a la mera mera de Ofelia Medina para que no las pudiera traer. ¿Y qué creen? Lo prometido es deuda. Hoy, señoras y señores, con ustedes está de nuevo con nosotros la señora Ofelia Medina. ¡Bravo! Ya sacó el regalo, ¿verdad? Te trajimos esta virgen de Carmen Parra, nuestra querida amiga. Que es parte del trabajo del file y comiso. Que hay en el bazar, ¿verdad, David? En los bazares, sí, sí, sí. Mira nada más qué cosa más bonita. Muchas gracias, Bego. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Qué bonita bienvenida hoy. Muchas gracias. Ofelia Medina, o sea, la más solicitada por el público. Ay, qué gracia. ¿Te acuerdas cuando hicimos lo del amaranto? Sí, sí, sí. ¿La bebida? Sí, sí, sí. Fue todo un éxito. Todo un éxito. Y me da muchísimo gusto que la gente empiece a tomar el amaranto. A tomar el amaranto. A saber que todo se nos va a bajar la panza, se nos va a bajar el azúcar, se nos va a bajar todo eso. Y se nos sube la energía. Es que es increíble las propiedades que tiene el amaranto, Ofelia. Increíble. Veanla, o sea, no pasa el tiempo. Bueno, sí pasa. Pero lo conservas muy bien. No, que pase, porque yo no soy de las que piensan que uno tiene que estar joven siempre. Yo creo que asumo mi madurez y asumo que pronto no solo será madurez, sino ya será sazón puc. Y me gusta, me gusta el envejecer, hay que decir la palabra. ¿Te gusta cumplir años? Me gusta, sí, sí me gusta. Y claro, a veces hay ciertos momentos en los que uno se ve al espejo y dice, ay, ay mamachita, ¿verdad? Porque hay cosas irremediables. Se le cae a uno todo, menos las encías, ¿verdad? Esas se suben, pero todo lo demás se cae. Pero hay maneras de levantarlo. Por supuesto. Y hay maneras también de asumir, sí, esta es mi edad, estas son mis arrugas, estas son mis colgaditos, estos son mis pellejitos. Pero para mi edad están bien. ¿Cuántos años tienes? 73. Mira, impecable, Ofelia. Sí, estoy contenta. Impecable. ¿Vienes de una familia... Longeva. Muy longeva. Sí, sí. ¿Y que tiene una piel padrísima? Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Mi madre, una belleza. Luego les pasaré alguna foto de ella. Este, fue una belleza mi mamá. Y nunca se hizo nada y siempre fue muy bonita. Yo creo que tiene que ver mucho también la actitud que tienes tú ante la vida. Yo creo que sí. Eso que ahora decías que, ¿qué hace uno, verdad, para estar así? Bueno, yo tuve ese gran ejemplo. Mi madre fue una mujer que nunca se quejó. Que al contrario, agradecía y me hacía y nos hacía a todos reconocer nuestro privilegio, reconocer la gran maravilla que tenemos de estar sanos, de tener trabajo. Y mi mamá murió de 98 años y, no sé si te conté la otra vez, que ella ya estaba muy mal, estaba en su sillón ya conservándose su energía. Entonces, cuando supo que ya estaba cerca el final, volteó a verme y dijo, y nada de tangos, ¿eh? No hagan escenitas. Así directamente me lo dijo a mí. Sí, sí, sí. Este, esto es lo que tiene que ser. Yo estoy muy satisfecha con la vida. Guau. Y fue maravilloso. Y, bueno, claro que la lloramos y la lloraremos, pero no nos lo permitió como así, como hacer ese mito. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Y nunca se quejó y tenía una disciplina férrea que yo me enorgullezco de haber heredado. ¿Cómo? ¿Cuál podría ser tu disciplina? Bueno, todas las mañanas al abrir los ojos, lo primero, primero que hago es dar las gracias. Y cuando empieza el pensamiento, pensamientos de que hay que, o ahorita que hay que ir y que la entrevista con Matilio Obregón, que soy en la tarde, y que todo esto, y que me voy a poner, y que, y, este, antes entonces digo silencio. Y yo digo que barro, que me barro, así, barro mi cuerpo. ¿Tu cuerpo? Entonces me pongo lo más, lo más cómoda posible para que mi cuerpo esté sin tensiones. Sin rigidez, esto sobre la cama. Sobre la cama todavía sí. Ajá. Y, y, entonces, respiro tratando de no pensar en nada, sino solo así barrer. Y luego, y es tan maravilloso el que uno puede sentirse bien a voluntad. Eso, acabo de leer el domingo pasado a mi maestro Alejandro Jodorowsky, que decía eso, que tratemos de quitar el pensamiento, el parloteo, y que te des cuenta que tú puedes generar un universo de felicidad dentro de ti, solo para ti. ¿Cuánto tiempo haces esto del barrerte y la respiración? Pues, no, no cuento el tiempo, pero yo creo que debe ser como unos quince minutos. Ay, qué rico. Y después doy gracias. Gracias, 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 gracias por todo, por toda la música que he oído toda mi vida. Por toda el agua que he tomado, por todos los cafés que me he tomado, por todas las entrevistas con Matilde Obregón, que la he disfrutado tanto, con todo, por todos los perros que he visto, los gatos, los... Hay tantas... Y de decir, en este momento, hay tantas mujeres de mi edad que no han comido, que no han dormido, que están bajo la guerra, hoy día, ¿verdad? Hoy día hay dos grandes guerras en el planeta Tierra. Y nosotros tenemos paz en nuestros corazones. Aunque yo sé, ¿verdad? Hay momentos de grandísimos dolores. Pero te veo tan bella, te veo tan entera y tan en paz tu corazón, que solo podemos dar gracias del privilegio que tenemos. Yo también doy gracias de mi angustia. Porque casi todos los días despierto angustiada. Pero doy gracias porque no soy un rábano, porque no soy una lechuga a la que le pasan las cosas y que lo único que quiere es salir en la tele y que me pongan las pestañas y que me vea yo que estoy... No, me duele, me duele la guerra, me duele el hambre, me duele la injusticia. Pero doy gracias a la vida, a Dios, a la Virgen, que lo siento y que me conmuevo. Y luego hago unos trucos. A ver. Luego levanto las piernas, rájatelas. Así, lo más posible. Y hago trucu, 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 para que circule. Y sobo mis piernas así, hacia abajo. Exactamente. Mira nada más, a ver, tomen por favor a Matilde haciendo esto. Tú diríjelo y yo te lo hago. Por favor, a ver Matilde, eso. Mira, mira, mira nada más. Exactamente, no me sale a mí así, pero así, así, así y la siento rico y después. Hago despertar mi hipófisis y mi timo. Entonces, esto se llama tapping, es un método para despertar tus glándulas que producen hormonas. Entonces, aquí uno estimula la hipófisis y aquí el timo. Entonces, haces como una puntita y cariñosa y estoy estimulando. Y estoy pensando, cuando lo estoy haciendo, mi energía crece. Y es verdad, porque muchas veces uno despierta así en el aire. Sí, cansada, uno despierta más cansado. Y sí, y realmente el secreto es que el ejercicio te energetiza. En vez de eso que la gente crea, ay no, van a hacer ejercicio para cansarse, a caminar ahí horas en horas. Sí, sí. Pero al contrario, si el ejercicio es para activarse. Entonces, uno hace esto. Entonces, no sé qué pasa con el micro, pero lo voy a hacer aquí. Entonces, así. Y luego voy a sentir esta energía aquí. Aquí está. Y la puedo pasar aquí, a mi timo, y luego la regreso. Y, claro, también es la imaginación. Pero yo me puedo imaginar lo que yo quiera. Claro. Yo puedo imaginarme que tengo a Brad Pide encuerado aquí enfrente. Y quién me va a decir que no. Por supuesto. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Y puedo hacerle al Brad Pide, o digo a cualquiera lo que... Con Brad Pide nos quedamos muy bien. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Este, uno puede, dentro de mi imaginación, yo puedo estar en el lugar más maravilloso y puedo eso, provocar que mi energía... Entonces, hago esto, siento mi energía, después me levanto y hago sobre mi timo, nomás que no puedo hacer rojo con el... Aquí, y enseguida, entonces, después, ya levanto mis piernas y me pongo de pie y miro mis pies. Y les pregunto, ¿verdad? Y les pregunto, ¿cómo están? Es que muchas veces uno se levanta de la cama y corres, ¿verdad? Y ya te vas. Y al rato dices, ay, tengo aquí un dolor y... Ay, tengo una uña enterrada y no me había dado cuenta. Eso no está bien. Uno tiene la obligación de sentir su cuerpo y saber establecer un diálogo. ¿Cómo están patas mías bien cansadas? Pues, pues bueno, pues me siento y me las sobo. Te masajeas. Y sí, y normalmente hay un consejo así de salud que en la noche, al irte a dormir, que tú tienes unos piecitos tan bonitos, tan de... ¿Te pones cremita en las noches? Sí, sí, sí. Ah, ahí está. Sí, y en la mañana también. Y en la mañana también. Y entonces en la noche te pones cremita. Entonces en la noche no cremita, me pongo aceites, como o CBD. ¿Y eso qué es? El CBD es canabidol. Es, el CBD es un producto de una planta que se llama el cáñamo. Cáñamo, que es hermana de la marihuana, pero no es la marihuana. No tiene los efectos, este, a... Estimulantes. Lúdicos y estimulantes de la marihuana. Es una... ¿Y dónde compras eso? Se vende en todas las tiendas, hay... ¿Tiendas naturistas? Sí, y en notas naturistas, en las farmacias. Ah, mira. Es el CBD, que no sé qué quiere decir cada letra, pero es un extracto de cáñamo que hay tomado, que sirve para tranquilizarse, y hay untado que es desinflamatorio inmediato. O sea, si te das así un golpe así, te pones pomadita de CBD, y... o de árnica, o de belladona... ¡Ay, qué rico! O de todas estas... Entonces, en las noches, hay que ponerse así, sobarse sus... y ahí está mi estómago, y aquí están mis riñones, y aquí están... como que en la planta del pie está todo. Sí, sí. Y hay que así como... si no tienes a alguien que te lo haga, pues te lo haces tú. Sí, sí, sí. Ahora, si tienes a alguien que te lo haga... Pues te sacrificas. Con ti más, ¿verdad? Sí, porque... ¿Tú tienes a alguien que te lo haga ahora? A veces digo... ¡Uy, qué consentida! ¡Uy, claro! ¡Qué chiqueada, oye! Pero bueno, muy de vez en cuando... Bueno, pero... ¡Ay, Ofelia! Este, y... y... yo tomo agua al momento que me pongo de pie, y que veo mis pies, y que siento mi cuerpo, y cómo está, y... ¡Ah! Aquí... ¡Ah! Para estar como conectado, y tomo agua, y después, este, tomo fruta, como papaya todos los días, papayitas, y ahora cítricos, para que no... me como una naranja, una mandarina, una toronja, y después, este, hago ya un ejercicio más... Más fuerte. Más fuerte. Ahora, mi doctor, y mis amigos doctores, dicen que estoy en edad de hacer pesas. Yo nunca había hecho pesas, porque yo soy bailarina, pero ahora ya todo se está como... ¡Ja, ja, ja! Y estás haciendo pesas. Sí, sí, un poquito de pesas para... y también en las piernas, porque, pues, pierde uno masa muscular a... con la edad. Claro. O gana uno, este, masa... Más grasa. Más grasa, este... de otro tipo. Y el agua es simple. El agua es simple. A tiempo. Al tiempo. Al tiempo. Al tiempo. Ajá. Y luego tomo tecito de jengibre, y, este, me gusta mucho el cafecito también, aunque, bueno... Y después desayuno mucho, re mucho, como amaranto con... con huevos tibios, con amaranto. Y, este... O sea, unos huevos tibios, ¿les echas amaranto? Sí. Y, este, y salsa de tomate, este, molcajeteada. ¡Uy! Oye, y para la voz. Y para la voz. Para la voz también, todos los días, ya que empiezo a hacer mi ejercicio más, más fuerte, entonces hago un calentamiento vocal, que lo voy haciendo al mismo tiempo que voy haciendo el ejercicio, que primero empieza con solo... Pero de lo que se trata es de entender que tu boca es un auditorio, es una cúpula acústica. Aquí. Entonces, en la mañana haces... Haciendo que el sonido pase de adelante, aquí y atrás. No sé si lo logras oír. Aquí está adelante. Y aquí. Y luego hago, para despertar las cuerdas vocales, es un ejercicio muy chistoso que aprendí en Estados Unidos con un maestro que se llama Seth Riggs. Y es... Haces escalas. Y luego haces resonar desde aquí, aquí. Otra vez me voy a levantar. Entonces, los graves resuenan abajo. Luego, los medios resuenan aquí en el paladar. Y los agudos aquí. Y luego vas haciendo la vibración. Y luego cantas cualquier canción. Todos los días. Sí. ¡Guau! ¡Qué disciplina! Y bueno, qué resultado. Sí, por supuesto. Me encanta que me digas que la gente dice que le gusta mi voz. Lee los comentarios. Me dicen, ¿qué miel tomará? Pregúntale. Bueno, también tomo miel. Claro que sí. De la sierra. Cuando te vas a la sierra tienes lo más puro allá, ¿verdad? Sí, ahorita ya en el fideo tenemos muchos litros de miel ahora traída de Chiapas, de floración de café. ¡Ay, qué rico! Deliciosa también. Si quieren, ahí nos hablan y pasan a buscar su miel, que está buenísimo. Porque próximamente debe de venir un bazar aquí en la Ciudad de México. Pero próximamente va a venir un bazar en la Ciudad de México. ¿No tienen fecha todavía? Ya casi, pero vamos a tener de hecho dos, en dos lugares. A ver. En la Casa del Indio Fernández, que estamos muy felices. ¡Y aquí en Coyoacán! La casa está de nuevo floreciente. Y en Tlalpan, en un sitio en Tlalpan, para que puedan tener. Y espero también, este año también tengamos en Casa Lam. ¡Guau, guau! Y estamos, bueno, muy agradecidos porque es gracias a los donativos del público que seguimos. Seguimos y ahorita, pues, yo sé que no es bonito hablar de la hambre y hablar de la situación, pero creo que hay que hacerlo, porque la sequía viene muy terrible. Este año, 70% del territorio mexicano está en sequía. Y va a haber escasez de alimentos y quienes más lo padecen son quienes producen el campo. Sí, por supuesto. Y, pues, hoy día, ahí en Chiapas, el maíz está tan caro, tan carísimo. Y, pues, es gracias a ustedes que seguimos caminando. Oye, y bueno, si seguimos caminando, seguimos trabajando, porque te veo muy activa. Por favor, vamos a empezar. ¿Te parece con Senda de Gloria? Ah, no, Senda Prohibida. Senda Prohibida, perdón. Sí, Senda Prohibida, que está ya en VIX. En la plataforma de VIX. Y creo que está gustando muchísimo. Mucho, ¿verdad? Sí, yo estoy muy, muy contenta con mi trabajo, porque hice un personaje que no tiene nada que ver conmigo. Es una, una señora así como, este, así, repipis. Muy fufurufa, como decir. Y muy mocha, muy mocha, muy persignada, muy, y fue así como, pues, una mujer al que el marido le puso los cuernos hasta por debajo de la mesa, ¿verdad? Pero se aguantaban, porque decían, bueno, pues, me sigue dando mi dinerito, yo soy la señora, yo soy la catedral y las otras son las capillitas. Y sufrieron horriblemente y quieren que sus nueras, este, traguen el mismo camote, ¿verdad? Esa es Senda Prohibida. Senda Prohibida. Y está en VIX. En VIX. Es un personaje que en la película de Senda Prohibida hizo doña Prudencia Grifel. ¡Mira nada más! Y yo salgo con mi sombrerito y mis pieles así y todo el tiempo estoy diciéndoles, ¡ay! que te va a castigar Dios y te vas a ir al infierno. Igualito que yo. ¡Ah! Sí. ¿Y qué más tenemos de trabajo? A ver, cuéntanos. Y ya me repito. A ver. Se estrena Esa Hora Marcada, que se hicieron nueve capítulos de, de, de suspenso. Y luego lo que más me tiene emocionadísima. ¡Cómo no! Es que mi película, la segunda película que yo dirigí, que se llama La Llevada y la Traída, que es el, el, la trayectoria de la Virgen de Zapopan. ¡Mira qué hermosa! Porque la Virgen de Zapopan es una Virgen tan maravillosa, tan mexicana, es una Virgen india también, hecha de, 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 su cuerpo es de maíz, como el de nosotros. Y tuve el privilegio en, en el 2019, de filmar toda la trayectoria de la Virgen desde mayo hasta octubre, el 12 de octubre, que es el día de su romería, y el 13 de octubre, el día del danzante. Y filmé esta, que es una cosa como épica, porque a la Virgen la, 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 la siguen dos millones de personas en un día, y la anteceden 30 mil danzantes. ¿Y cuándo se va a estrenar esta película? El 26 de octubre. O sea, estamos a nada el 26 de octubre, y va a estar en cine. En cines, en Cinépolis, y en Cinemex, y en la Cineteca de las Artes. ¡Oye, qué agasajo! Y en la Cineteca de las Artes, este, acaban de inaugurar una sala que se llama Ofelia Medina. ¡Mira! Estoy muy emocionada. Y ahí se va a poner mi película. ¿Qué experiencia es dirigir para Ofelia Medina? Ay, es, es, es maravilloso. Pero todavía quiero, porque este es un documental, y estoy preparando hace muchos años una película de ficción. Y yo quiero ser una directora, y que no se sienta, que no grite, que no mandonee, que no pendejee a nadie, este, porque eso ya es el pasado. Mira, mira. Yo quiero que digan, ¿y quién dirige? Pues, ¿quién sabe? ¡Híjole! ¿Quién sabe? Todo va suavecito sin que, sin que se note. En este documental va tu voz, ¿verdad? En lo de la Virgen de Zapata. Sí, yo la escribí. Tú la escribiste. Y yo la narro, y yo la dirigí. Claro, estoy asesorada, Begoña Lecumberri hizo la asesoría histórica, y conté con un equipo técnico extraordinario, mucha gente de Guadalajara, Claudia de Berardinis, y fotógrafos, y músicos. La música es preciosísima, de Eduardo B.C. y Monserrat Revá, y la música es preciosa. Bueno, yo te voy a mandar la película antes para que tú la veas. ¡Qué agasajo! Y la vean ustedes, y luego ustedes la vayan a ver al cine, por favor. Y estoy segura que después pasará a alguna plataforma. Oye. Y estoy trabajando en una serie muy bonita. A ver, a ver. Que se llama La Liberación. Ajá. Es con un reparto muy buenísimo. Está Ilse Salas, está Joana Murillo, Dolores Heredia, Casandra Changuerotti, y Diego Boneta. ¡Mira! Está súper duper. ¿Y tu personaje en esta? Fantástico. ¿Sorpresa? Sorpresa. ¡Oh! Sorpresa. ¿Y qué entonces ya para el próximo año? Es un personaje que pasa por el tiempo y no tiene edad. ¡Uy! Ni por venir. Oye, con la confianza que te tengo, te quiero preguntar algo. De tu sobrina. Hace poco leí en la prensa que tu sobrina, si no mal recuerdo, Andrea. Andrea Medina. Pues andaba en los dimes y diretes que porque con un café tacubo, que si estaba casada, que si no estaba casada, que él escondía el matrimonio. Y yo dije, mira, yo mejor le pregunto a la tía, porque es tu sobrina, Andrea, ¿verdad? Sí, sí, Andrea. ¿Qué hay de cierto? Yo sé, hace mucho tiempo, yo estaba enterada de que Andrea se había casado con Rubén Albarrán. Así es. El café tacubo, al que todos conocemos, un gran músico. El gran... ¿No? Sí, sí. Andrea es una bellísima mujer. ¿Es hija de quién? De mi primo Alex Medina. Ah, mira. Sí. Bueno, nosotros somos muy cercanos de familia. Y Andrea ha sido muy cercana a mí siempre. Es una bella mujer. Es doctora en antropología. Es genetista. O sea, nada que ver con el medio. Pero es... No, con el medio no. Pero ella, así como Rubén, son ecologistas y han luchado por causas. Y de hecho se encontraron en la lucha por el agua a los series Comcac, el grupo Comcac del norte de Sonora. Y ambos ahí se conocieron en esa lucha y se casaron. Están casados, ¿verdad? Yo sabía que estaban casados, claro. Andrea es ciudadana norteamericana, aunque es nacida en nuestro Yucatán. Ella es ciudadana norteamericana y ellos se casaron en los Estados Unidos. Y tienen una hermosísima hija que se llama Cosma. Cosma, claro. Claro, claro. Y sí, eso es verdad. Este, yo sé que tú eres la persona más discreta, pero yo te tengo mucha confianza. Y nada más quisiera aclarar estas cosas. Pues yo sabía que estaban casados. No sabía que ya no vivían aquí, que estaban en Estados Unidos. Pero en la nota, por cierto, de Alex Caffey decía que, pues que no estaban casados, que dejaban ver como que era su free de Rubén. Y yo sabía que estaban casados, digo, tienen una hija, pero nunca lo hicieron público. Ya después, rascando, me decían que por qué él no quería que se supiera. Y, a ver, Ophelia, con la confianza que te tengo, que por qué él le prohibió a ella decir que estaban casados. Tengo entendido que sí. Algo así, ¿verdad? Sí, pero no sé por qué. Ay, oye. No, entiendo a lo mejor por qué es una figura tan conocida, un rockstar así tan... Y Andrea es una mujer que no le interesa para nada el mostrarse, ni mucho menos. El hacerlo público, ¿no? El hacerlo público, pero pues ahora ellos están separados hace ya un buen tiempo y tengo entendido que con dificultades. O sea, ¿él no ayuda económicamente a Andrea? Tengo entendido que no. Yo sabía... Pero, o sea, no es que la ayude, no es ayudarla. Bueno, tienes razón. Es que no cumple con sus obligaciones. Con sus obligaciones, tienes toda la razón. Porque no es ayudar, ¿verdad? Si tienes un hijo con una persona, pues tienes que ser responsable al respecto y con esa persona también. Oye, y bueno, y si ya no hay matrimonio, si ya no hay relación, pues lo mejor es que le dé su libertad. Pues entiendo que sí. Que Rubén le dé su libertad a Andrea, ¿no? Sí. Tendría que ser. Sí. Pero, pues no sé que... No me siento en capacidad de hablar más al respecto. No, claro. Este, sí me siento en obligación de decir que sí, creo que Andrea merece ser tratada como un ser humano digno que es lo que es y que las cosas se hagan como tienen que ser. Pero más allá de eso, no lo sé. Yo sé que ahorita ella está sufriendo porque, pues, es una situación dolorosa esta, el que él no reconozca a su niña ni a ella y todo esto. Pero yo tengo toda la confianza de que Rubén es un hombre consciente. Yo sé de su lucha, yo lo conozco hace muchos años. Ellos han contribuido a nuestra causa y yo sé que si hay algo que está mal, él lo va a recapacitar. Estoy seguro porque todo está siendo llevado de la manera más correcta y humanitaria y él tendrá que hacerlo porque yo sé que Rubén Albarrán es una buena persona. Yo también sé que es un hombre, pues, activista en pro de muchas cosas. Y si Andrea en cierto momento aceptó no decir que estaban casados porque él es famoso y a veces, pues, a los hombres no les gusta decir que están casados porque las fans se van a ir y las admiradoras. Entonces, si ella aguantó y guardó el secreto y es el momento de separarse, pues, lo más sensato es que le dé su libertad, que Rubén le dé la libertad a Andrea y que cumpla con sus obligaciones. Eso es todo lo que se está pidiendo. Eso es todo. No, es muy sencillo, pero no ahora yo veía que tu pobre sobrina ya no se sabía si era la amante o si era la esposa. O sea, dices, si todo el tiempo estuve aquí guardadita, calladita, portándome bien, siendo una buena ama de casa, este, con un bebé. No, no es una ama de casa. Ella es una mujer que, bueno, ha trabajado en la ONU. Es una mujer con una actividad profesional y una inteligencia sobredotada. Andrea es una mujer así notablemente inteligentísima. A lo mejor lo digo mal, que supo llevar su casa con su hija, ¿no? Con todo eso, pues, ahora nos toca acá. Y, pues, es muy feo que ahora se esté manejando la información y se estén diciendo cosas que no son reales. Pero yo también confío en que, pues, ojalá que esto no sea un escándalo y que Rubén cumpla con lo que tiene que cumplir nomás, ¿verdad? Estoy segura que lo hará, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Creemos en ellos. Por supuesto que sí. Gracias por contestar. Yo tengo toda la confianza de ella. No, yo a ti lo que quieras. Pregúntame lo que sea. No. Sí. Muchas gracias, Ofelia. Al contrario. Te lo agradezco mucho. Y me da tanto gusto verte tan hermosa, tan vital. Gracias. Muchas gracias. Y tan llena de amor y de energía por la vida. Te lo agradezco por todas las madres que te queremos y te respetamos. Y muchas gracias y estoy siempre para ti, cuando quieras, como quieras. Y como decía Resortes, y hasta por donde quieras. Y entonces estaremos pendientes a finales de octubre. 26 de octubre en los cines La Llevada y La Traída, vayan a ver. Híjole, tenemos que festejar. Sí, tenemos. Tenemos que festejar. Porque esto es digno de festejo. Sí. Muchas gracias. A ti y a todos ustedes, muchas gracias. Tu piedra. Ah, a ver, a ver. Tu deseo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuál me brinca? ¿Cuál me brinca? Esta. ¿Qué quieres? ¿Qué deseas, amigo? Dile. Que haya paz. Que vuelva la paz. Que no muera ningún niño en ningún bombardeo. Que no tengan hambre. Que no sufran. Amén. Amén. Begoña, muchas gracias. Siempre, muchas gracias. ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Qué linda pregunta. En este duelo tan grande, qué linda pregunta. Gracias. Gracias, querida Ofelia. A ti. Mi querida Rina Inolvidable. Rina Cristóbal, como siempre, gracias. Gracias a todo el equipo. Suscríbanse a mi canal. Si les gustó esta entrevista, denle clic. Ya ven que yo leo todo. Leen los comentarios de todo lo que he hecho contigo. Es impresionante, Ofelia, de verdad. Gracias y bueno, dejen sus comentarios, denle like a la entrevista y síganme también en mi canal de Facebook. Que ahí lo mejor de esta entrevista yo creo que va a ser toda. Ahí va a estar. Gracias. Pásenla bien. Bravo, Eri. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.